¿Y cuántos son los productores? Entonces nosotros tenemos que poner un precio de sustentación al coco, que yo entiendo que debe ser de 25 pesos, que es el precio que yo estoy seguro que quiere el presidente, porque quiere libertad económica para ustedes. Porque el coco también tiene ustedes que darse cuenta que es orgánico aunque se fumille, porque circula por su salvia haciendo delitos a la semana de agua. Y cualquier pesticida que lo dañe, él lo libera. Entonces, les reitero, tienen ustedes en su casa el mejor alimento del país y de la naturaleza. Así que cuídenlo, porque ustedes son ricos. Y mañana va a venir el presidente a apoyarlo. Y nosotros vamos a tener un enagua progresista y más feliz cada día, porque aquí está habitado este pueblo, por hombres y mujeres de trabajo. Muchas gracias. Escucharon ustedes las palabras del representante del FEDA, Ingeniero Rolando Alba. Felicitado.